Salma Hayek llegó a los 53 años de edad y lo celebró de manera espectacular, consintiendo a sus fans con una impresionante foto en bikini en la que deja claro que se puede lucir espectacular a los 53 y con una emotiva y gran fiesta que le organizó su amigo el cineasta Alfonso Cuarón. En menos de 24 horas la imagen ya superó el millón 627 mil likes. La imagen fue acompañada por un mensaje en el que Salma dejó claro que se siente orgullosa de cómo se ve a esta edad. Sí, mañana cumplo 53 y fue su comentario al que casi todos sus seguidores respondieron con piropos como Mamacita linda, estás como de 15 años mi amor, los 53 se te ven muy bien y 53 o 35. Asimismo y acompañada de un mariachi, la actriz mexicana cantó con gran sentimiento la llorona durante la celebración de su cumpleaños en Londres, Inglaterra. Qué mejor forma de celebrar mi cumpleaños que con mi familia, amigos, buen tiempo en Londres y un mariachi de puras mujeres, escribió. Aunque me cueste la vida, llorona, no dejaré, dejaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!